de ganar, de que termine, de que esté todo bien y bueno, te vas con esa sensación rara de que se para el partido a cada rato, que no se puede controlar a la gente de afuera, todo lo que ya sabemos de lo que pasa a veces en el fútbol y bueno, de nuestro lado mucho no podemos hacer. Con respecto al partido me voy conforme, con un primer tiempo la verdad que bueno, por momentos muy buenos y ganamos varias situaciones, varias jugadas con finalización de la misma jugada, convirtiendo dos goles, bueno uno anulado y el otro no, llegando con una muy clara de Cristian, abajo del arco, la sensación también de que nos hacen un gol que por ahí no lo esperábamos y bueno, eso nos hizo que por ahí el equipo esté un poquito más concentrado y bueno, pero lo importante de siempre es que, como digo, que la intención es ir a buscar el partido. ¿Pipi, te inviste en algún momento en estos parates con alguna lesión? Sí, sí, sí. Y más por lo que sabemos que era un partido importante hoy, porque era el tercer partido y teníamos que ganar, veníamos de una derrota y un empate y también pensando a futuro, tenemos un partido importante el jueves, pero bueno, por suerte todo bien en ese sentido, solamente una molestia de Johan, que bueno, vamos a ver cómo está para lo que viene, que es el jueves, pero bueno, dentro de lo que fue el partido que estaba lloviendo un poco y estaba pesada la cancha y demás, la verdad que bien. ¿Te propusieron ya de los dirigentes jugar algún día o todavía esto estamberemos? No, no estamberemos porque nosotros hoy no tenemos días, hoy no podemos decidir un día porque como te digo, tenemos el jueves un partido importante, después el lunes, después Copa Argentina, después otra vez el campeonato y bueno, va a haber cuando hay un hueco como para poner este partido, con dos tiempos que creo que son de 20, 20 y pico de minutos y para que se termine, una lástima, repito, una lástima porque era para terminarlo hoy, para que se juegue, pero bueno, no se pudo. ¿De cara a lo que viene? ¿Cómo está el Tamirano? ¿Llega para Palmeiras? Lo voy a hablar con Fer, con Dealsá, que es el médico, pero ya está entrenando normalmente, Facu y bueno, lo veremos en estos días, mañana es domingo, jugamos el jueves, repito como dije y tenemos algunos días previos a ese partido tan importante, veremos quién está al 100% para ver quién inicia. Pipi, el tema Braida, el tema Luján, estás hablando con los dirigentes, esperás que se tome una decisión, ¿cómo lo manejas vos? Estoy hablando con Néstor y con Marcelo y ellos confían en que lo van a solucionar y que se van a quedar, ellos confían, nosotros queremos que se queden, ya lo venimos hablando, esos son jugadores importantes, que queremos que se queden en el club, pero después bueno, son situaciones también que tienen que resolver los jugadores, saber la intención que tienen de quedarse o no, pero ojalá que se llegue a un acuerdo y se puedan quedar. Pipi, qué importante el gol de G.I., por cómo empezó hace tres semanas, un mes, con aquella jugada desafortunada en Liverpool y hoy la recuperación con el gol. Sí, sí, nos pone contentos por cómo fue la jugada, tuvimos algunas jugadas previas también al gol que creo que como dije recién fueron buenas y bueno, lo de Agustín fue algo que pasa en los partidos, que uno siempre va a aprender esos errores por querer que esa jugada no termine y que sea una más porque eran 90 minutos, entonces por ahí dándole el pase a ese caso a Facu teníamos una jugada más por ir a buscar y bueno, son errores que se cometen, hay que aprender eso como dije y me pone contento por él porque primero que es un gran chico, salió del club, tiene muchas condiciones y para nosotros es importante. Listo muchachos, muchas gracias. Gracias.